Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo mod pro Minecraft 1.8 Se llama The Titans Mod Y bueno básicamente chicos, este mod lo que hace es permitir que podamos agrandar a las criaturas de Minecraft En este caso a los mobs enemigos Para que se conviertan en auténticos titanes ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente se van a convertir en criaturas gigantes Super fuertes, prácticamente inmortales Que van a sacar minions para que nos maten Y a no ser que tengamos una armadura del material que tengo justamente a la espalda No vamos a poder resistirlo, ¿vale? No vamos a poder sobrevivir Y además, incluso así, va a haber alguno de esos titanes que tampoco vamos a poder sobrevivir Ni aunque tengamos la armadura A no ser que tengamos ayuda, obviamente, de otros amigos que nos ayuden a luchar contra estos titanes, etcétera, ¿vale? O sea, básicamente este mod es por un lado para destruir mundos O sea, si tenéis un survival, por favor, no instaléis este mod Y por otro lado también para la gente que se la quiere jugar muchísimo Que es muy masoca Y que, bueno, pues quiere intentar Quiere intentarlo Porque va a ser difícil, ¿vale? Va a ser muy difícil convertir O sea, llegar a matarlos a todos Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver qué tal está el mod Para empezar, chicos Para poder comenzar con este mod Voy a ponerlo de día desde cero Ok, ahí está el sol Perfecto Bueno, no se ve ahora mismo Pues necesitamos un material que es el Arcadium, ¿vale? El Arcadium con H Pues se consigue en las capas inferiores de la tierra Por un lado, ¿vale? Si empezamos a minar, pues no sé si... Vale, y me acabo de encontrar un lago Madre mía, vaya suerte que tengo A ver, voy a poner por aquí algo de piedra Que quiero mirar un poco para enseñaros lo... Lo que vamos a encontrar por aquí, ¿vale? A ver si encontramos a Arcadium en la primera Que lo dudo, pero igualmente puede que lo encontremos, ¿vale? Bueno, me encuentro... ¡Ah! ¡Mira la primera! Madre mía, qué buro que soy Bueno, como veis, chicos, aquí tenemos a Arcadium Se encuentra también en betas de varios minerales No siempre va... Va con más de uno Pero bueno, también se puede encontrar con uno Con dos, con tres, con cuatro, con cinco Como estáis viendo Y bueno, básicamente, chicos Esto es el nuevo diamante, ¿vale, chicos? O sea, en cuanto encontréis eso Dejad de buscar diamante Porque el diamante no vale una mierda Comparado con el Arcadium ¿Qué es lo que hace este Arcadium? Básicamente, el Arcadium Es básicamente el punto fijo El punto central de todo el mod, ¿vale? Con esto se puede llegar a conseguir las mejores armaduras Que es la armadura de Arcadium Ahora enseñaré como es También vas a poder llegar a conseguir las mejores armas y herramientas Que también están hechas de Arcadium Las podréis ver aquí en esta parte Y aparte también podemos llegar a hacer Pues otra serie de cosas que iréis viendo durante el vídeo, ¿vale? Tenemos, como estáis viendo, los dos ores Que es este de aquí que sería en el mundo normal Y este que lo encontraríamos en la isla de Lenn, ¿vale? La isla de Lenn Si no habéis ido todavía en la isla de Lenn Podréis ver que la generación será también con betas bastante grandes Por cierto, de Arcadium De ahí podéis sacar un montón para poder haceros lo que queráis Y bueno, pues chicos, como veis Tenemos aquí armadura Que se hace con esto, que es el Arcadium, ¿vale? Y, bueno, pues casco Pechera, pantalones Y botas Voy a hacerme una copia por aquí Porque voy a enseñaros la barbaridad Que es esto Es más, me voy a poner en survival Para que lo veáis, ¿vale? Para que lo comprobéis Porque esto es una pasada, ¿vale? Digamos que... Bueno, me voy a poner el casco, ¿no? ¿Cuánto nos llega a proteger un casco? Pues... No sé cuánto Pero más que una armadura de diamante completa Sí, ¿vale? O sea, como estáis viendo Ya solamente con el casco Tenemos más protección Que una armadura de diamante completa Además también de caña de efectos Como estáis viendo Tenemos visión nocturna Y respiración acuática Después Si nos ponemos la pechera, por ejemplo ¿No ponemos una pechera? Pues lo mismo También más protección todavía Que una pechera O que una armadura de diamante realmente Y nos da cuatro efectos, ¿vale? Prisa cuatro Fuerza, resistencia cuatro Y cuerpo ignífugo O sea, imaginaos, ¿vale? Imaginaos la que vamos a lidiar con esto Después tenemos los pantalones Que nos dan regeneración infinita O sea, esto es otra pasada brutal, ¿vale? Y después, por último Las botas Que nos dan velocidad dos Y salto elevado dos Sin embargo Cuando tenemos la pechera O sea, cuando tenemos Espérate, antes de nada Lo... Esto es lo que nos protege las botas, ¿vale? Cuando tenemos la armadura completa Como veis Visión nocturna Velocidad dos Prisa cuatro Fuerza Absorción Que se añade Cuando tenemos la armadura completa Como estáis viendo, ¿vale? Saturación Que también se añade Cuando tenemos la armadura completa Salto elevado dos Regeneración Resistencia cuatro Cuerpo ignífugo Respiración acuática Madre mía Tenemos aquí casi todos los efectos Beneficiosos De Minecraft En una sola armadura Y además Mirad la de corazones que tenemos Y estos corazones que tenemos Chicos Básicamente se van renovando O sea que Los podemos perder Perfectamente, ¿vale? Pero Es que Ni... Aunque me meta Un super salto O sea, ya he estado mirando yo Desde que altura tirarme Y ni con eso me he hecho daño O sea, básicamente por altura No vamos a morir A no ser que Un creeper cargado Empiece a soltarnos rayos Bueno, ya lo veréis ahora Pero En este caso Pues Básicamente somos inmortales Una vez que tengamos esta armadura Obviamente con esta armadura Vamos a enfrentarnos a los titanes Que básicamente también somos inmortales Así que Pelea de inmortales, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí Y ahora chicos Vamos a continuar ¿Qué más podemos hacer con este bot? Por un lado podemos hacer El Growth Serum, ¿vale? Eh Growth Serum Ahora, ahora sí Bueno, esto básicamente Va a ser el objeto Que vamos a utilizar Para hacer que los mobs Agranden, ¿vale? En este caso se hace Con tres de carne podrida Con una estrella del inframundo Como veis Aquí tenemos que matar Eh Widers Para poder conseguirla Un flasco de cristal Dos cargas igneas Y dos lacrimas de gas Básicamente Reúne un poco Una parte De cada uno De los mobs De Minecraft, ¿no? Entonces con esto Conseguimos dos Growth Serum Y con esto Pues básicamente Vamos a hacer Que todos los enemigos Crezcan Esto ahora lo enseñaré Poco a poco Pero bueno Ahora iréis viéndolo, ¿vale? Después tenemos por aquí El Creeper Wither Doll ¿Vale? En este caso Esto va a ser Una muñeca de Creeper Se hace con los mismos materiales Que como se invoca A un Wither, ¿vale? Como estáis viendo Y se hace de esta manera Una vez que tengamos esto Lo vamos a guardar Porque cuando estemos en el end Podremos llegar A una nueva dimensión A la que os voy a enseñar O sea, la os voy a enseñar Al final del vídeo Porque ahora mismo En esta versión Se crashea Sin embargo Ahí está Un jefe final Que básicamente Es el Wither Boss Titan ¿Vale? Que ahora mismo Cuando se spawnea Cuando lo veis Directamente crashea el juego O sea que Os recomiendo Que por un lado Ni le deis A este objeto Que tenemos por aquí Que es A ver, a ver Que vengo por aquí A este mod A el Esto del spawn Del Wither Zilla O Wither Zilla Que esto básicamente En cuanto lo usemos Se va a crashear en el mundo Así que cuidado con esto ¿Vale? Y bueno pues chicos Vamos a continuar ¿Qué más tenemos? Tenemos el anti-air Wither Turret Como estáis viendo Hace 30 daños Ataque También hace mucho daño Es algo que también Podemos utilizar como arma Pero aparte De poder utilizarlo como arma Como espada Como nosotros queramos Pues podemos también Colgarlo en el suelo ¿Cómo lo colgamos en el suelo? Pues como veis Click derecho Y se cuelga Y esto básicamente Es algo amistoso En principio Cuando lo hemos puesto nosotros Pero cuando estemos en la dimensión Del Wither Zilla Pues nos va a atacar a nosotros ¿Vale? Esto va a ser básicamente Una torre anti-Titans Anti-Titans ¿Vale? Entonces Esto para Según que titán Nos va a venir muy bien Por eso de Que os he dicho De que hay algunos Que son inmortales A nosotros Entonces Con esto Es la única manera De llegar a vencerlo Y no con uno solamente Sino básicamente Por ejemplo Con el creeper cargado titán Yo he tenido que poner 50 Para poder cargármelo ¿Vale? 50 de estos Que estos Esto hacen un daño brutal Pues ten en cuenta Porque el creeper cargado titán Se los carga Se los carga Muy muy rápido Y bueno chicos Pues el crafteo Se hace de la siguiente manera Como veis Dos de piedra base Y estaréis ahora diciendo Como LOL Y una calavera de esqueleto Wither ¿Cómo podemos conseguir La piedra base O la Bedrock? Que en este caso Pues no se puede conseguir En Minecraft Pues por un lado Con otros mods Que se puedan O sea Que te puedan dar Bedrock O También al matar titanes ¿Vale? Cuando matamos titanes Tenemos una posibilidad De que nos suelten Uno o dos De Bedrock O sea Que por cada titán Que matamos Nos puede dar Uno de estos Y si hemos matado A un titán pequeñín Nos puede servir Para crear una torre De estas Para poder llegar A matar a un titán grande Básicamente funciona así ¿Vale? Y después tenemos El shaft Que esto en este caso Ya he estado probándolo Y parece ser que no funciona Para nada O parece que no funciona Para nada Aunque Bueno Si funciona para algo Básicamente Crea partículas Como estáis viendo Que de aquí Como veis Crea esto Que básicamente Son las partículas Que se ven Cuando un mob Se está convirtiendo En titán Que ahora lo veréis ¿Vale? Eh Esto aquí Por ejemplo No funciona ¿Verdad? Esto aquí No hace nada Bueno Aparte de ello También tenemos Encantamientos ¿Vale? Chicos Tenemos aquí 6 libros de encantamientos Que como veis Son durabilidad 5 Ferocidad 5 Maníaco 3 Inestabilidad 2 Churaking 1 Y Titan Sliding 10 Esto de Titan Sliding Por cada nivel Que como veis El máximo es el 10 Suma Más 10 de daño de ataque Contra titanes A cualquier arma Al que se la pongamos ¿Vale? Ya puede ser En forma de libro O puede ser también Que nos salga Que nos salga En la mesa de crafteo Y bueno Pues Aparte de ello Chicos Como veis Tenemos Un par de O sea Tres objetos más Que he poblado Sería este de aquí Que no tiene Crafteo Básicamente Esto es algo del creativo No se si habrá alguna manera De llegar a utilizarlo Pero bueno Creo que es del creativo solamente ¿Vale? Esto lo que nos permite Sobre todo Para la gente que está haciendo review Es que salgan Los Los Wither Skeleton Y que con ello Pues podamos Utilizarlo para hacer Un Wither Skeleton Titán ¿Vale? Y por otro lado También tenemos por aquí A ver donde está Aquí en esta parte Pues el Guardián En este caso El Elder Guardian Que si hacemos esto Pues como veis Salen Elder Guardian Más guardianes normales Que básicamente Para poder convertir esto En guardián Sin tener que usar un comando Y sin tener que llegar a encontrar Un templo acuático Y bueno Pues ahora si Un momentito Que voy a matar a la cosa esta Como veis Vamos a matar Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Y algo más por aquí A ver si podemos quitarnos Esto de en medio Porque esto hace también Un ruidito curioso Pues vamos a empezar Con los titanes ¿Cómo podemos hacer Que un titán aparezca? A ver Esto me lo voy a quitar Y voy a luchar Con la El Anti-Air Wither Tarret ¿Vale? Podría luchar al principio Con el Arcadium Sword Que se craftea De la siguiente manera Como veis Un diamante Más dos de Arcadium Es más Es verdad No he enseñado Como se craftean las herramientas Ya he visto Que se hacen con diamante Como mango Como lo que debería ser el palo Y el resto pues Como el metal ¿Vale? Entonces el hacha Tenemos aquí El pico La pala Y por último La hoz Todos tienen unos 20.000 de la habilidad Aproximadamente Al igual que también La armadura ¿Vale? Y bueno pues Como veis Aquí tengo las espadas Encantadas al máximo Con todos los encantamientos Que se pueden hacer Más una espada más Que es verdad Que no la he enseñado Que es de última blade Que en teoría Se puede conseguir Pero de una manera Muy secreta ¿Vale? Lo bueno de esta espada Bueno, lo bueno Lo curioso de esta espada Cuando no la ponemos Mirad Madre mía Aparezco el negro del Whatsapp Madre mía Bueno chicos Como veis Tenemos la más larga La podemos también Levantar hacia arriba Bueno Esta espada Básicamente chicos Va a cargarse cualquier cosa Pero Tenemos que acercarnos Lo suficiente También para poder llegar A matar Igualmente Podemos matar Desde más lejos Pero Hay que acercarse ¿Vale? Entonces Lo dicho Espada Superó Pero que se consigue De manera secreta Yo creo que es Al matar Al Witherzilla Lo que pasa es Claro Como el Witherzilla En esta versión No se puede matar Porque crashea Pues no se puede conseguir A no ser que lo consigáis Por un Pac-Man O por algún otro mod Que te permita tener objetos Decreativos Sin tener que conseguirlos O algo así Bueno ya veremos ¿Vale? La cosa es que La podéis conseguir De alguna manera La podéis conseguir Y también la podéis utilizar Contragetales Para matarlos De uno o dos toques O tres algunos ¿Vale? Entonces lo dicho Yo voy a luchar con esto Incluso No, voy a luchar con esto Venga va Voy a hacer como que Soy legal Y lucho con esto primero Que es la espada esta De ¿Cómo se llamaba? Arcadium Y vamos a empezar A luchar contra bosses ¿Vale? Tenemos por aquí 16 Growth Serum Creo que me da Vamos a ver Tenemos 9, 9, 18 Voy a poner aquí Otro stack De 16 de aquí Como veis los stacks Son de 16 Del Growth Serum Y vamos a empezar A spawnearlos ¿Vale? Por un lado Tenemos Un Lepisma Vamos a spawnear Al Lepisma gigante Vamos a spawnear también Al Endermite A la araña de cueva A la araña Y al Spider Jockey Que en este caso Voy a coger El huevo de aquí Todos los huevos Que estáis viendo Por aquí ¿Vale? Básicamente son Ya los huevos Que hacen que aparezcan Los titanes ¿Vale? Que en este caso Aparecen del tirón Sin tener que hacer Que crezcan Entonces Como es muy difícil Llegar a encontrar Así en un vídeo Así que queremos Sacarlo rápido Un Spider Jockey Pues lo sacamos del tirón ¿Vale? Y bueno Como hemos petado el inventario Por ahora Pues vamos a empezar A spawnearlos Primero el lepisma ¿Vale? Ponemos un lepisma O un Silverfish Lo colocamos por aquí Y queremos que se haga un titán Pues le lanzamos El Growth Serum Vamos a ver Bueno Tenemos que lanzárselo Cuando no haya hierba Porque si no No pasa nada Y ahora como veis En cuanto ya tiene la sombra gigante Y lo veis Que está empezando a crecer Es el momento Es el momento de alejarlo ¿Vale? Porque está soltando Aquí un montón De Silverfish Y creo que Es el momento de irse Como estáis viendo Los Silverfish Ya empiezan a atacarme Pero tampoco me van a hacer mucho daño Porque obviamente Tengo esta armadura Es más Me puedo quedar aquí Y los Silverfish Me podrían estar pegando Sin ningún problema Que me quitarían Algún que otro corazón Pero tampoco nada Del otro mundo Y bueno Pues cuando Os haya rellenado La vida del Silverfish O del Omega O Omegafish En este caso Pues podremos empezar A atacarle ¿Vale? Mientras tanto Vamos a ir matándolo Así que aquí a los Silverfish Lo van viniendo detrás mía Y esto va a tener Una explosión Como que Ya Ahí lo tenemos Madre mía Hostia Lo he ponido demasiado Acerca de aquello Yo creo que me voy a tener Que cargar cuanto antes ¿Vale? A ver Venimos por aquí Vamos a ver Omegafish Ven aquí Voy a acercar a él Como veis Es un boss Pequeñito Es un boss Que muere rápido Lo que pasa es que también Causa mucho destrozo Como el resto Madre mía Lo tengo que quitar de aquí ya Lo tengo que quitar de en medio Ya muérete tío Muérete Bueno como veis Con la armadura de la espada No es difícil No tengo que poner Ni creativo ni nada Porque se va tan rápido Pero claro Este Imaginaos que es El boss Más débil De todos los que encontramos ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta Que tenemos esta armadura Si no la tuviéramos Habríamos muerto mil veces ya Pero bueno De momento Como veis Se puede ir tirando Mientras que hayamos encontrado Suficiente Material Como era El El Arcadium Eso El Pequeum Yo iba a decir Arcadium Pues como veis Podemos sobrevivir bastante bien Después vamos a poner A un lepisma Pero me voy a dejar Como estáis viendo Lo que nos suelta Ha sido papel En este caso Y diamante Según también Pues la suerte que tengamos Y según también Que vos sea Poder soltar una cosa u otra Y como veis Todos los alrededores Se han llenado de silverfish Que madre mía Que mal eh Bueno Me alejo un poquito más Y vamos ahora Con el Esto El endermite ¿Vale? Endermite por aquí Le metemos un Groucherum Y empieza a crecer Y empieza a lanzar Endermite por todos lados Cuidado Porque ahora también Lo peor de todo esto Ya no es que sea grande Sino que también me va a lanzar Más endermite Que junto con los silverfish Que ya hay Pues imaginad Aquí las carreras Que voy a tener que meterme ¿Vale? Entonces lo dicho ¿En qué dificultad estoy? Por cierto Voy a mirarlo Esta es dificultad normal Bueno no está mal ¿Vale? Creo que en difícil Incluso hacen más daño Mucho cuidado con ello Está a la mitad de vida Prácticamente ya podría empezar A atacarle Como veis también El agua la elimina O sea que tampoco El agua no es una solución Para poder llegar a vencer A alguno de ellos Y bueno pues A ver Bueno igualmente también puede ser Puede ayudarnos también En el agua según también Como lo hagamos ¿No? Pero de primera No es una ayuda Voy a alejar un poco Porque va a explotar ya Y en cuanto explote Pues también hace daño De explosión Y aunque a mi no me haga daño También pues se carga Un poco la armadura ¿Vale? Ha explotado Y ahora ya podemos Empezar a atacarle Vamos a por él chicos Vamos a por él Bueno como veis Básicamente de puerta Es igual de débil Que el silverfish También se teleporta En este caso Pero no suele hacerlo La verdad No suele hacerlo mucho A no ser que estemos lejos de él Y bueno pues Vamos a ver Perfecto Como veis Lo matamos Y nos ha dado esta vez Ojos de enderman Diamante Y esmeralda Vamos a matar Madre mía Madre mía Lo que ha salido por aquí A ver Bueno por lo menos Lo bueno de esto Es que se van a quedar aquí El agua Bueno no todos Madre mía Que hay un moto por aquí Madre mía Lo que hay por aquí Lo que acaba de salir Con todo esto Bueno A ver Vamos a venir otra vez Para acá Y ponemos ahora A la araña de cueva A ver Araña de cueva Por un lado A ver La colocamos aquí Le tiramos Uno de growth Servo en cuanto La tengamos ahí Ahí la tenemos Perfecto Ya me acaba de envenenar Vale O sea Ya me está atacando Aunque todavía no haya terminado De crecer Como estáis viendo Me va persiguiendo Mientras va creciendo Y eso es malo Eso es malo Eso es muy malo Corre 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 Desearos Como son Lo que hacen Que también Spawnean un montón De arañas venenos En los alrededores Que alguna habrá Aunque ahora mismo No se vean Pero alguna hay Vale Y bueno pues Ahora mismo tenemos El campo este Rectilineo Lo tenemos despejado Podríamos seguir Luchando por aquí La verdad Vamos ahora con La araña Vale A ver Araña por aquí Le metemos El growth serum Y esto empieza a crecer Y se convierte En araña gigante También Vale O sea Simplemente Lo que yo he enseñado antes Es lo que va a seguir pasando Con el resto de mobs Que vayamos invocando De momento Pues no podemos hacer nada Cuidado Madre mía Las arañas venenosas Se han mezclado aquí también Como estáis viendo Y vamos a ver Podemos ir pegando No, no podemos ir pegándole Hasta que sale Hasta que crezca del todo No podemos hacer absolutamente nada Pero ella si que me puede hacer Algo a mi Así que tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Bueno como veis Ya está spawneando Arañas normales también Antes la araña venenosa Spawneaba arañas venenosas Y la araña Normal Normales Y ahora voy a enseñar Los esparazos que le meto Con esta arma Sin encantar ni nada El daño que le hago Vale, todavía no ha explotado Pero va a explotar ya Y Creo que ya No, aún no Vale, ahora sí Madre mía Bueno, tenemos ahí la explosión Y ahora chicos Vamos a ir pegándole Como veis Mirad el esparazo Como veis Ahora ya no le hacemos Tanto daño Como le hacíamos Al Sirve Fish Y al Endermite O sea, os acordáis ¿Verdad? Pues bueno Además también Como veis Nos pone traña O sea que nos va a dificultar También un poco más La tarea De escapar de aquí Y a ver como nos la cargamos Porque madre mía Bueno, vamos con la katana Ya habéis visto como funciona chicos Así que vamos a por ella Y con la katana esta Incluso tengo que meterle Un par de toques Para poder llegar a matarla Venga, venga Venga, ven aquí Nos la cargamos Y como veis Suelta cuerda Esmeralda Hilo Diamante Bueno, un poco de todo Vamos a salir volando por aquí Y volvemos otra vez Al spawn Para poder sacar Algún que otro huevo más Bueno, es verdad Que tengo todavía aquí El Spider Jockey Que básicamente es lo mismo Que una daña Solamente que tiene un esqueleto encima Ahora veis el esqueleto Que básicamente Podemos ponerlo también aparte Pero bueno Spider Jockey Como veis Es esto que tenemos por aquí Tenemos un esqueleto Encima de una daña gigante Esto es una pasada, eh Bueno, vamos a matarlos A ver, por un lado Eh, la araña Así me la quito de en medio Y enseño el esqueleto, ¿vale? Vamos a ver Ven para acá Le meto una araña Le meto otra tallera más Y ahora sale el esqueleto Mirad el esqueleto Como dispara, ¿vale? Imaginad que me está disparando a mí Bueno, no, no imaginadlo Mirad como me dispara a mí Vamos a por él Vamos a por él Con la espada normal Como veis Es pobre esqueleto también Porque es un esqueleto gigante Y espabonea pues Como minion A sí mismo Pero en pequeño Y además también son más Fuertes Porque en el día No arden Y al fuego y al agua Tampoco O sea que cuidado ahí Porque los minions Son mucho más fuertes Que los normales, ¿vale? Bueno, como estáis viendo Chicos Esto de los disparos De Flesh y demás No me va a dejar respirar No me va a dejar acercarme Nunca en la vida O sea que la única manera De matarlo Adivinar cuál es Pues... Bueno, sí Había Hay una manera, ¿vale? Hay una manera Que es que Esté disparando a otros mobs Como ahora Acercarse por abajo Y meterle así Como que no quiere la cosa De vez en cuando Pero... Según, ¿eh? Según Porque si no hay muchos mobs cerca Cuando pasa un rato Ya no hay ninguno Pues ya se acabó, ¿eh? Se acabó esa suerte Así que no se puede hacer mucho Y bueno, pues con esta Bueno, rápido Y punto, ¿vale? Bueno Vamos a ver Que ha soltado Como veis Ha soltado flechas Diamantes Huesos Arcos Y poco más Y ahora, chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy a poner creativo Porque si no Yo con esto no puedo Voy a tirar todo esto De por acá Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Y vamos a ir a los siguientes Lo que pasa es que no sé Dónde está el spawn Madre mía No me he ido lejos, ¿eh? No me he ido lejos del spawn Mira cómo está el mundo ya Y acabamos de empezar O sea, imaginado, ¿vale? Y estos son los mobs más débiles Que hay todavía A ver Siguientes ¿Cuáles son los que nos tocan ahora? A ver Estaba aquí arriba Vale, perfecto Tenemos aquí Al slime gigante Tenemos A la contraparte Que es el slime magmático O el... El... ¿Cómo se llamaba esto? El... Magma Cube ¿Ok? El zombie titán Que es una pasada también Ahora lo veréis El esqueleto ya lo habéis visto O sea que no hace falta que lo enseñe El creeper Por un lado Y después está también El creeper cargado Que lo voy a coger aquí directamente Del huevo Para que se lo haya cargado ¿Vale? Y... Podemos continuar Ok, chicos Venga Venimos por aquí Y ponemos Al huevo Huevo De... El slime gigante Cuando lanzamos esto Como veis Empieza a crecer Voy a poner también Ya de paso Al slime magmático Voy a poner Aquí no Estoy demasiado cerca Bueno, como veis La torre está funcionando La torre Como veis Al acercarse A esto demasiado Ya ha empezado a funcionar Y... Y va a hacerle daño En cuanto explote Pero bueno Esto de momento también Nos puede llegar a servir Así que Venga Ponte a crecer Y... Salimos con los dos Con los dos poses Estos del tirón Y ya, ¿vale? Bueno Ahí pongo en su rival Que diga Y en cuanto explote esto Vamos a ir a atacarle Que ahora veis también Lo que recibe daño De las cabezas estas Que está disparando La torre Y... Madre mía No va a dejar de crecer nunca Mirad, 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 mirad Mirad como crece, tío Madre mía Madre mía Bueno Este como crece Claro Este es el slime grande En modo titán Es que está también El slime pequeño Y el slime mediano O sea Cuidado ahí, ¿eh? Madre mía Bueno Está muriendo Gracias a la torre Lo que pasa es que Va a atacar a la torre Y se va a cargar toda esa parte Dios, Dios, Dios Me lo doy a cargar antes, ¿eh? Me lo doy a cargar antes De que haga más daño A la torre y demás Vamos Dios, Dios, Dios No, no, no El spawn, el spawn, el spawn El spawn, el spawn Dios Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Vale, venga, venga, venga Vete para allá Tú vete para allá Vete para allá sin problema Que ahora cuando vuelva Mirad, mirad qué guapo, tío Además, lo mejor de todo Hostia, es que están los otros Todavía botando Buah Bueno En teoría debería morir ya Espero que no termine Haciendo daño al terreno Buah Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ok, termino muriendo, chicos Y como veis Todo esto son Pues Lo que ha soltado Aparte también De que ha soltado Cuatro como este Súper grandes también Que son También minibuses Que son un poquito más pequeñitos, ¿vale? En este caso, como veis Mueren mucho antes Pero bueno, ha soltado cuatro Entonces hay que bregar un poquito con ellos Lo bueno es que No se ha cargado el terreno Así que Con eso podemos continuar Y ahora, chicos Vamos a ir a por el otro A por el Magma Cube gigante A ver si lo podemos llegar a pillar Porque, madre mía Mirad, mirad el ataque que tengo de Slimes ahora, ¿vale? El Magma Cube gigante Se ve pequeñito, ¿verdad? Pero eso es porque está en el quinto carajo Vamos a acercarnos Que vais a ver lo grande que es, tío Y además Este que estamos viendo Es el Magma Cube Pequeño En modo Titán O sea que No es el grande No ha pasado como con el Slime Que todavía Este, por ejemplo Sigue siendo Titán Porque es el pequeño Pues el otro Básicamente Este que tengo por aquí Sería Si no me equivoco Quizás un poquito más grande Quizás sea de tamaño mediano Pero poco más Y acaba de morir Acaba de morir, ¿verdad? No Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Pensaba que había muerto Pero no Está por aquí, ¿vale? Entonces Bueno Ahora se está llevando este Las tollinas De las cabezas Que están llegando Que no se hará emo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Este todavía sigue siendo Titán Pero es también una parte del otro Pero bueno El bueno ya ha muerto, ¿vale? Pero madre mía Madre mía, ¿eh? No veas qué guapo Esto de los Slime De los Magma Cube, etcétera Bueno, a ver Me voy de aquí Y mirad la que acabamos de liar Esta parte Esto se puede entrar por aquí Si quieren Y, Dios mío La torreta La que tiene liada todavía Por aquí Madre mía Bueno, voy a poner una más por aquí Que le ayude Una cuarta, si puede ser Así Esta por aquí Y otra por aquí Y nada Si son cuatro Pues acabarán antes Con las cosas Que tenemos por aquí Madre mía Madre mía La que hemos liado Bueno, vamos ahora chicos Con el Zombie Pero antes voy a Ponerlo en pacífico Para que se elimine todo esto Porque no veas Y ahora Vale, esto se ha quedado Vamos ahora A poner Zombies Aquí me parece a mí que no Porque se han creado boquetes Y ya con boquetes No podemos luchar bien Así que bueno Ponemos por aquí Un Zombiesito Le damos aquí Para que crezca Vale, cuando está creciendo Como veis Ya no arde Y de paso Pues no No voy a poner El Creeper Porque un Creeper Junto con un Zombie Si un Creeper Ya es muy jodido Junto con un Zombie Que también lo es Bueno, tampoco es tanto El Zombie No es el El boss más difícil tampoco Pero también tiene bastante vida O sea que con eso Es con lo que hay que jugar un poco Y además también Los Zombies estos Son inmunes al juego Por un lado Como si vienes Están ardiendo Y no les pasa nada Como también A la lava Y al sol Etcétera Y bueno Ah bueno Todavía ha explotado Espérate Me voy a alejar de aquí Además también Caos uno de estos Son también considerables O sea que hay que tener cuidado Con él ¿Vale? ¿Por qué has hecho Tantos Creepers aquí? Vale Hostia que está creciendo ya Bueno Tenemos el Zombie Titán Como estáis viendo Tenemos la explosión Podemos ir pegándole Que... Ah no Me está saliendo el Creeper Titán Ahora Vamos a ver El Zombie Titán Madre mía Madre mía Madre mía Lo que tenemos por aquí ¿Dónde está el Zombie? Lo tenemos en esta parte Es mucho más grande Que el Zombie Gigante Que nos sale ya de por defecto En Minecraft Vanilla Pero bueno Como veis Tiene mucha, mucha, mucha vida Y también hace mucho daño Lo que pasa es Claro Como tengo esta armadura También aguanto Madre mía Está saliendo el Creeper ya Hay que cargárselo ya Hay que cargárselo ya Que si no Nos morimos A ver Zombie Titán Zombie Titán Zombie Titán Zombie Titán Vamos a por él Guau Venga Venimos por aquí Que el Creeper va a salir ya Y el Zombie tiene que morir antes Antes de enfrentarme al Creeper Venga, venga, venga No huyas No huyas No huyas No huyas Está dejando ahí un paso de Zombie Que madre mía Como veis Está dando también un montón de logros Con prohibido matando a los Citares Madre mía Bueno Ya ha pasado lo que yo no quería que pasase Mientras que no le caiga un rayo a este Creeper Bien Pero entiendo que en cuanto yo me acerque Le va a caer un rayo Y a ella sí que va a ser inmortal ¿Vale? Bueno, como veis chicos Bueno La acabo de meter con esta que no quería Pero bueno Vamos a ir ahora con esta Que está un poquito debilitado Por lo menos Y vamos a ir a poner ¿Vale? A ver Tengo que subir el agua a este Que esta es la explosión del Creeper, ¿eh? Bueno, la explosión del Creeper Unida a la explosión del zombie De ante Bueno, a lo destrozo que había dejado ante el zombie Que tampoco son Tampoco son un poco de Pavo A ver Venga Termina de subir Que el Creeper Siento que se me ha escapado un poco, ¿eh? ¿Dónde está el Creeper? Vale Por lo menos lo tenemos parado allí Vamos a por él Me acaba de ver, creo, ¿eh? Me acaba de ver Y mira Mira por mí Mira por mí Mira por mí Mira por mí No habrá No se habrá cargado el spawn Me da a mí que sí, ¿eh? Creo que se ha cargado el spawn, chicos Creo que se ha cargado el spawn No estoy seguro Pero creo que se ha cargado el spawn Y vamos a ver Bueno, como veis, chicos El Creeper salta El Creeper me tira rayos El Creeper todo Y destroza todo lo que puede y más Y además Bueno, imaginaos para acercarme a él ¡Oh, oh! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar ¿Sabes por qué me va a matar? Porque ya me queda Vida normal Venga Vamos Vamos La armadura me viene muy bien Pero creo que la armadura No sé qué está pasando Pero se acaba de cargar Se acaba de... Vale, muerte ¿Vale? O sea, estamos muertos Estamos muertos O me cargo al zombie O estoy muerto Porque ahora ya sé que no va a parar de lanzarme rayos Imaginad lo que... Bueno, si voy a llegar a hacer esto Esto no flota Pero no veas la que guía, ¿eh? Vamos a ver Tengo algo de vida Madre mía No me va a dejar caer ¡Uf! Dios mío Dios mío Venga, 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 venga Tengo que acercarme a él Tengo que acercarme a él Tengo que llegar a matarlo ¡Uf! Vamos 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 Y solamente le hacemos daño Cuando estamos a sus pies, ¿eh? Venga, va Venga, va Venga, va Es imposible matarlo, tío Es imposible... Con esto es imposible matarlo Bueno, le metemos con la katana Y lo quitamos de en medio Que en este caso, pues Sé que es un poco de trampa Además, también Empieza a crear Creepers cargados Y bueno Pues como veis Me ha soltado El... Bueno, disco de música Ya sabéis que los Creepers cargados Pueden soltar discos de música Ha soltado también Eh... Arcadium Y diamantes Esmeralda Pueden soltar Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Ah, no El spawn estaba por allí Madre mía Gua, tío Cómo me he cagado Bueno, no hace falta ya que os enseñe El Creeper cargado Así que todo esto ya lo puedo ir tirando Y vamos ahora A los siguientes enemigos A ver, venimos por aquí Ahí tenemos torre Igual las torres también pueden venirnos bien Para defendernos, ¿eh? Eh... ¿Qué nos queda por aquí? A ver Tenemos Los... Zombie Pigman Es cierto que tendré que coger por aquí Spawn de Zombie Pigman Para que lo veáis, ¿vale? Tenemos uno por aquí Después tenemos aquí Los Blade Tenemos aquí Los Guardianes Y nos quedan Por un lado Los Wither Skeleton Los Wither Spider Jockey Que en este caso Esto lo tengo que poner por aquí Y el... Bueno, el Wither Skeleton Para poder spawnearlo Vamos a hacerlo directamente Con una cosa de estas, ¿vale? Entonces Venga Vamos a ello Bueno El Zombie Pigman Básicamente va a ser como un zombie O sea, va a actuar exactamente Como un Zombie Pigman Porque desde el primer momento No nos va a atacar A no ser que nosotros lo ataquemos a él Pero en cuanto lo ataquemos a él Liada, ¿vale? Bueno, lo dicho Nos ponemos en su rival Le disparamos una cosa de estas Para que crezca Y ya podemos ir corriendo, ¿vale? Podemos Podemos correr de aquí Porque... Bueno, me está pegando ¿Por qué me estaba pegando? En teoría no debería pegarme Antes no me pego Pero bueno Me voy a alejar un poco Para que esto llegue a explotar Y ahora vendrá por mi seguro Y también, pues Si queremos Podría ir poniendo Otras cosas Como por ejemplo El... Wither Skeleton Creo yo también Podríamos hacerlo, ¿no? Yo creo Vale, va Pongo por aquí Los Wither Skeleton Y ahora le tiramos Uno de estos A este Y que empieza a crecer Y el Zombie Pigman Ya prácticamente Lo tenemos en el lío Hay que esperarse un poco Vamos a ver Zombie Pigman Va a explotar ya Vamos a acercarnos Un poquitín Vamos a ver Ahí lo tenemos Está saliendo Zombie Pigman ya Que... ¡Wow! Madre mía ¡Wow! La explosión Esta del Zombie Pigman Ha sido brutal, ¿eh? Vamos a por él Vamos a por él Uy, madre mía Con la catana esta, ¿no? Ya le he quitado La mitad de la vida Os quiero enseñar La vida que llega a tener esto A ver Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Como veis Los Minions Pues también son Zombie Pigman Y... A ver ¿Qué hay de aquí, hombre? Vamos a por él Vamos a por él A ver si puedo llegar A cargármelo desde aquí Creo que no, ¿eh? ¿De aquí? Ah, bueno, desde aquí Claro que no Desde aquí seguro que no Pero la cuestión es Que me tengo que acercar allí ¡Venga! ¡Madre mía! Bueno, venga Tenemos ahora A estos dos aquí Juntitos Y creo que se van a atacar Entre ellos No estoy seguro Pero parece ser Que... Entre ellos ¿Por qué usáis salseo? No Va por mí Va por mí Bueno, vamos a por él, chicos Vamos a ver si sale su vida Que en este caso me sale la vida Del Wither Esqueletón Si miro un poco para él A lo mejor Zombie Pigman Ahí me sale Perfecto Bueno, lo puedo matar Directamente con esto Porque también ya lo habéis visto Si queréis llegar a matarlo Pues podéis hacerlo vosotros mismos Y ahora vamos a por el Wither Esqueletón Que como veis Me da efecto Wither O sea, cuidado por ahí Pero por lo demás Es como un zombie Básicamente Un poquito más rápido quizás Pero con mucha más vida Como estáis viendo Le metí un espadazo Con la espada gigante Y mirad la vida que le voy quitando O sea que ya Imaginaos la vida que puede llegar a tener El Wither Esqueletón ¿Vale? Bueno Me lo cargo Como veis Me da otro logro Lo que ha soltado Vamos a ver que es lo que es Por ahí tenemos Bueno, pues hueso Básicamente lo mismo que un esqueleto Y vamos ahora con el guardián A ver Guardián por un lado Le tiramos la cosita esta A ver Ahora sí Perfecto Empieza a crecer Esto lo podemos cargar así Del tirón ¡No! Me acabo de cargar ¡Oh, Dios! Vale, lo vuelvo a poner otra vez ¿Vale? Me he cargado el guardián Antes de que esté completo Vale, otra vez Vamos a dejar que crezca Eh, claro Si le doy con la katana esta O empiezo a pegarle ¿Puedo hacer daño ya? O sea ¿Ahora mismo le puedo estar haciendo daño o no? No creo, ¿no? O sea No me creo que esté haciéndole daño ya Así directamente Con la espada Al pegarle aquí Me da a mí que no Pero bueno, no importa Vamos a esperar un poco Y ahora veremos cuando salga Si le hemos hecho algo de daño O no se lo hemos hecho Y aparte también Pues podemos poner por ejemplo El Wither, Spider, Jokey, Esqueleto O yo que sé Lo que sea A ver Ponemos esto por aquí Y que salga también Este otro Y bueno chicos Pues como veis Es esto que tenemos por aquí Madre mía Un Wither Esqueleto montado encima de una araña Esto sí que es brutalidad Y no Lo que hemos hecho antes Bueno, a ver Voy a cargar A la cosa esta primero Para que no salga la araña Como veis son dos en uno Son dos bosses O dos titanes en uno Y bueno Aunque nos cargamos a este Este se ha quedado pillado Pero no va a estar pillado Por su tiempo Así que Si le metemos mejor Y ahora Ya sí que le hemos liado Que mal Me acaba de matar Usando magia Bueno Menos mal Que al tener Esta espada Que por cierto No lo he dicho Pero cuando nos ponemos Esta espada en el inventario Cuando la cogemos O cuando la ganemos O cuando lo que sea Por defecto Se pone el game rule Take inventory true Por lo tanto No desaparece el inventario Y ahora Voy a quitarme la armadura esta Porque me voy a poner una nueva Ya que Como veis Estaba medio reventada ya Entonces Venga Una, dos, tres, cuatro partes Nos ponemos esto por aquí de nuevo Y Vamos a cargarnos A la cosa aquella Que se ha quedado lluvia todavía Tenemos allí el guardián Lanzando rayos Cuidado con el rayo por magia Porque el rayo por magia No lo vamos a poder Seguir comiendo Y ahora A esto me lo voy a cargar Que esto tenía poca vida Pero creo que se recuperan un poco Se recuperan Muy poco a poco Pero se recuperan Así que cuidado con ello Perfecto Y ahora vamos a por el guardián Vamos a hacerle ahí Un Bansai Vamos a por él Ok Y vamos a ir pegándole Pero cuidado Porque nos hace bastante daño Vale Nos hace daño por magia Entonces si tenemos ya daño recibido Madre mía 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Otra vez Bueno Lo dicho Cuidado con los Con los guardianes Que los guardianes son Demasiado ¿Y por qué estáis disparando para allá? Bueno Eso sabrá Por por qué estáis disparando Vamos a cargarnos aquí al guardián Y seguimos con el siguiente Que por aquí ya lo tenemos todo Solamente falta el guardián este Ya habéis visto como es Ya habéis visto también el daño Que le llegamos a quitar con esta espada Que es muy muy poco Pero con la katana Bueno Con la katana mejora El que era difícil Era el buido de esqueleto Ya lo habéis visto antes Que con la katana incluso Le hacíamos muy muy poco daño Pero Ahora Vamos a ir a por los Bosses Todavía más fuertes Que hay dentro del mod Que esto todavía no lo hemos visto A ver Venimos al spawn Y vamos a por ello ¿Vale? En este caso A ver Venimos por aquí Y pillamos El Anti titanic guardián Por un lado Después por otro lado Vamos a coger El enderman Bueno esto Espérate Esto lo puedo quitar Porque básicamente Con que coja esto ¿Vale? Para que salga un guardián de estos O esto O directamente Usar uno de estos Para que salga el guardián Y convertirlo Que eso es básicamente Lo que pienso hacer ¿No? Y por último Pues obviamente está esto Pero esto no lo vamos a poder utilizar Igualmente Aunque no podamos utilizarlo Voy a pillarme Un creepy wither Creepy Creepy wither doll Que es esto que tenemos por aquí Ahora haremos Un portal alien y demás Según así falso Para que podamos verlo todo Y os enseñaré la dimensión Aunque No se va a ver nada En el momento en que se vea algo Crashará Y no se puede hacer nada más ¿Vale? Pero bueno Aquí tenemos Un buen campo Bueno El mejor campo de batalla Yo creo que está Aquí Bueno Tiene todavía futuro En expansión ¿No? Se puede expandir todavía Así que Bueno Ponemos por aquí El guardián El elder guardián Le tiramos uno de estos Y como veis Al igual que el guardián Pues el elder guardián También crece Y crece bastante más Que el elder guardián Además de que también Genera más elder guardián Por aquí Y si el elder guardián Nos mataba con daño Por magia Pues imaginamos El elder guardián Titánico ¿No? Entonces Cuidado con esto Cuidado con esto Porque madre mía La que se va a liar ahora Lo bueno Que tenemos esponja gratuita Y para siempre Infinitamente Es la parte buena ¿No? Tenemos esponja infinita Pero Esto nos va a reventar ¿Vale? O sea Si no estamos en creativo Claro Pero bueno Vamos a esperar un poco Vamos a dejar que nos ataque Como veis también Nos da fatiga de picar Y demás Y una vez que flote Vamos a ver Tú Me puedes dejar tranquilo Madre mía Dios De un solo toque O sea De un solo toque Chicos Ya lo habéis visto Un solo toque Y estoy muerto con esto ¿Qué pasa? Que para estos bosses Obviamente Pues para eso está La anti-air Wither turret ¿Para qué? Pues para que Antes de spawnearlo Ya hayamos puesto Estas cosas por aquí Y que sea esto Lo que se ocupe Del boss directamente Como veis Si ponemos varios Que obviamente Con un par de ellos O con tres incluso Ya podría funcionar Porque mientras que esto Está atacándole a las torres Y se la está cargando Como veis Que con dos disparos No Tres disparos Con tres disparos Se cargan una torre Pues podríamos dar Un poco de daño Y si tuviéramos La katana Podríamos matarlo Pero ¿Habéis visto que no le hacen Nada de daño a las torres? O sea Estoy viendo que Que va muy mal la cosa ¿Eh? Incluso con la espada Gigante No me digas Espérate que le estoy pegando Y esto Madre mía Madre mía Bueno Creo que estaba también Un poco lagueado ¿Vale? O sea Ahora mismo Mi ordenador está petando Pero aparte de ello Aparte de que el ordenador Esté petando O no esté petando Que está petando Está petando mucho Está 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 petado Está muy petado Ahora mismo Pues le hacemos Muy poco daño Con la espada O sea Que Cuidado ahí ¿Eh? ¿Dónde está? Tío Vale Acaba de saltar Venga Vente para acá Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Le seguimos pegando Creo que le hago menos daño Incluso Que al Wither Skeleton Tío Es que madre mía Esto es un boss de bosses ¿Vale? O sea Esto es Madre mía Es la caña Pero nos queda todavía Otro que es peor todavía ¿Vale? O sea El peor El peor del De los peores bosses Que he conseguido llegar A luchar O sea Con los que he conseguido Llegar a luchar Es el Enderman Gigante El Enderman titánico Que básicamente Se convierte En En un Boss Bueno En un enemigo De Skylanders Era un mod Skylander Me parece No Farlanders Farlanders ¿Vale? Básicamente era un mod Que salió para Minecraft Creo que se quedó en la 1.6.4 Que añadía Aldeas de De Ender Una especie de Endermans O algo así Que está bastante guay Pero En este caso Pues lo ha recuperado El modelo Con esto ¿No? Entonces lo dicho Hemos matado a esto Por ahí O sea Ya bien ¿Vale? Y ahora No sé de dónde vengo Creo que de por aquí Si por aquí está la montaña cortada O sea que tiene que ser por aquí Sí o sí Y bueno Pues me voy a poner por aquí Por ejemplo Voy a poner aquí Al Enderman Le voy a tirar la cosa esta Y al usar Como estáis viendo Empieza a crecerle Pues no ¿Me puede cargar así? ¿Vale? No O sea No Lo he intentado Pero no ¿Vale? O sea Algo de vida Le puedo haber quitado Puede ser Sí algo de vida Le he quitado Pero tampoco mucha ¿Eh? Pero bueno chicos Ender Colossus Incluso todavía No ha crecido al máximo Todavía tiene que crecer más Antes creció muchísimo más Bueno igual todavía No ha explotado No ha empezado todo No ha empezado la pelea De verdad Pero vais a ver Que en cuanto Esto Vale ya Ahora sí Ahora sí Ya ha empezado la pelea De verdad ¿Vale? Pues O sea Que se recupera la vida Pero es que se Se regenera tío Estáis viendo Lo que se está regenerando Tío Es que es imposible matarlo ¿Cómo matamos a esta cosa? O sea Teniendo la katana Teniendo la super katana La cosa esta Se recupera Y mete unos saltos Que reviestan todo ¿Vale? Y además Porque todavía No me he puesto en creativo O sea Porque todavía No me he puesto en survival Que cuando estoy en survival No me dejan ni acercarme O sea No estoy viendo los otros mismos ¿Vale? O sea Para tocar el suelo Me ha costado Imaginaos para acercarme ¿Vale? Vamos a ver Vente para mí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cómo la he liado Cómo la he liado Con esto ¿Eh? Vamos para arriba A ver Me voy a poner en creativo Para poder subir Porque si no No voy a poder hacer nada Y no Vamos a poner por aquí cerquita A ver qué podemos hacer Contra esto ¿Vale? Uy Las torres están Oh Las torres están funcionando Madre mía Las torres me están salvando la vida Vale Vamos a poner en survival Vamos a ello Vamos a ir a por el Ender Colossus A ver si lo conseguimos cargar Gracias a las torres y demás Y de momento Madre mía Me acaba de meter ya efectos ¿Vale? A ver Buah 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 Como veis Los Enderman también están todos enfadados O sea que también sería otra cosa también del combate Mucho cuidado con todo esto Enderman Que no vea la que sería aquí Vamos a ver Venga 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 Vamos a ver Venimos para aquí Subimos Vamos a por el Ender Colossus Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo Como sea Vamos a por él Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Parece que ahora no se regenera ¿Eh? Parece que no se regenera ahora O sea Hola Pero Como para poder matarlo Uf Estoy medio muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Como Ahí estamos Hemos conseguido otra vez la La regeneración No, regeneración no era Absorción Absorción era ¿Verdad? Vale Pues No Está arriba Ok Le pegamos otra vez Y Buah Lo hemos cargado Madre mía Bueno Estos chicos Ahora una vez que lo hemos cargado Como veréis Tenemos un montón de experiencia aquí Ahora veréis que pasará con la experiencia ¿Vale? En cuanto yo me acerque Mirad la de niveles que vamos a subir Tengo nivel 74 ¿Vale? Pues mirad en cuanto esté aquí Madre mía Madre mía Llegará a nivel 500 Más o menos Ahora veréis A ver Me acerco por aquí también Para recoger la La experiencia esta Es que no llego ni a pillarla toda Ni de broma Vamos 300 niveles Casi nada Y Y como que no vemos nada No vemos un carajo ¿Eh? Bueno de momento Ya vamos por el nivel 400 mínimo ¿Eh? Madre mía Madre mía Madre mía Del 70 y algo Y vamos por el 400 Y mirad como sube Que ya sabéis Que cada vez que sube de nivel Cuesta todavía más El seguir subiendo Pues Pues esto sigue Y casi casi que termina ya Casi que termina Nos queda esto de aquí Y bueno Casi como se iba diciendo Casi nivel 500 Simplemente Pues Combatar a uno de estos Lo que parece claro Lo habéis visto fácil Porque tengo la katana Que la katana en teoría No vais a tener la de primer momento A no ser que la consigáis De alguna manera Y además también Pues ha estado en creativo En diferentes puntos y demás Si lo llegáis a hacer En survival Sin torres Sin nada Os digo yo Que es muy difícil Llegar a matarlo ¿Vale? Y aparte pues Vamos a ir ahora A por el boss ¿No? Si esto es sin un boss Pues no O sea sin un boss El boss de bosses Que en este caso sería el Witherzilla Y bueno pues Para ello tendremos que crear Un portal Al end ¿Vale? Entonces A ver Voy a tirar esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Vamos a tirar Todos estos fragmentos Vamos a ponernos por aquí El portal del end Que lo tenemos ¿Dónde están las cosas? Aquí está Perfecto El marco del portal del end Y ahora Vamos a coger también Los ojos del end Para poder llegar a abrirlo Lo abrimos por ejemplo Aquí en esta parte Por ejemplo Tampoco creo que pase nada No puedo abrirlo por aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora Nos venimos al end Primero Tenemos que cumplir diversos pasos ¿Vale? Por un lado Tenemos que matar al dragón Si no matamos al dragón No podemos hacer nada ¿Vale? Cuidado también Con tirarle el growth serum A los A los Enderman Que como diréis Uno de esos Pasa lo que ha pasado ahora Que se convierte en un En un enderman super poderoso Y bueno Pues lo dicho Yo creo que ya podemos hacerlo Como estáis viendo Aquí tenemos El arc de un ore De lend Que básicamente se pica también Con un pico de diamante Al igual que otro Que no sé si lo he dicho antes Pero bueno Es pico de diamante Lo que necesitamos Para poder llegar a picarlo Y ahora Dragón fuera Como veis de un toque Madre mía Pobre dragón Bueno nos cargamos al dragón Y ahora tenemos que darle Al F3 Y venirnos Al punto 00 Prácticamente de la isla ¿Vale? Básicamente El punto 00 Entre 0 más 5 Etcétera Pues darle A la cosa esta Y en teoría Si lo dejamos pulsado Y vamos moviéndonos Por aquí Llegará un momento En el que podremos Teleportarnos ¿Vale? Ahí lo tenemos Perfecto Bueno lo dicho A partir de ahora Puede llegar a crashear Así que si crashea Nos vemos enseguida Pero Master Más comida Viene para ti Bueno maestro Viene para ti Más comida Estamos en creativo Vamos a ponernos en survival Y aparte Creo que Estoy en dificultad Esta dificultad es difícil Así que nada Podemos esperar Pero Lo dicho En teoría Deberías poner ahora mismo El El Wither Zilab Lo que pasa es que no va a salir Básicamente Como veis Está pillado el juego Bueno chicos Como voy diciendo Al final He conseguido Con MCedit Eliminar al boss Para que no aparezca Y por lo menos Poder enseñaros la dimensión Y básicamente Es esto que estáis viendo Lo único Lo único Bueno lo único Lo malo realmente Es único pero es malo Es que cuando pasamos De cierta altura Estas cosas van a empezar A atacarnos A nosotros No a los bosses Entonces por ejemplo Si nos acercamos a una Que esté Por debajo De nuestra altura O Estamos demasiado alto Ya está empezando Ya empieza Ya empieza Bueno vamos a ver Ahí va Ahí vienen Ahí vienen Bueno como veis Esto viene a por nosotros Y ya Es imposible Despedirse de ellos Dios Mira 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 Madre mía Lo bueno Es que podemos volar Madre mía Vale No voy a dejarme Caer al vacío Tampoco Vale Voy a quedar por aquí Pero madre mía Es que las cabezas estas Vienen directamente A por nosotros No es que vayan rectas Como las del Wither normal Sino que van directas A por nosotros Vale Entonces Estas torres No trabajan para nosotros Trabajan para Para el Wither Que no debería aparecer Y que realmente No nos llega a aparecer Porque lo he terminado Quitándome Si no No se puede jugar Vale Entonces Ahora si chicos Este ha sido El vídeo Espero que os haya gustado Un montón este mod Si así puedes pulsar Like y favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!